Invitarlos, hoy tiene la lagunilla un compromiso, recordarles que este compromiso es de la sociedad y de nosotros como autoridades de las dos partes, invitarlos a las y los jóvenes, no dejen grafitear las paredes, no descuiden el pasto, hoy el comité que lleva esta unidad deportiva tendrá un gran trabajo, ha costado mucho trabajo, así es que el cuidarla, el cuidarla dependerá de la sociedad y obviamente de nosotros las autoridades, así es que invitarlos a eso, invitarlos a recomponer el tejido social, yo creo que el deporte, y lo digo con todo respeto, el deporte sí transforma, el deporte transforma seres humanos, individuos, familias, familias enteras, el deporte de verdad y la educación es la llave para la transformación.